Yo quiero en esta mañana hablarles de un pasaje que ustedes conocen mucho, pero que hoy lo vamos a compartir desde otros ángulos y es Filipenses 4. A mí me encanta el libro de Filipenses, esa carta de Pablo que es como la carta del gozo, escrita desde la cárcel, pero es una carta de gozo y de victoria, es paradójico. Pero sí, el que conoce al Señor de verdad puede tener el cuerpo preso y el alma libre, puede tener la carne triste y el espíritu alegre, aleluya. Y en esa carta Pablo está dando unas instrucciones a los hermanos de la iglesia como se las da a un pastor y los pastores tenemos esa responsabilidad. Hay gente que no le gusta que uno le diga ciertas cosas, pero uno no se las dice por molestar, uno se los dice porque es la responsabilidad de uno. Como pastor, enseñar, exhortar, guiar, aconsejar, corregir, amonestar. Pero hay gente que usan a uno para todo, pero cuando uno tiene que llamarles la atención en algo por sencillo sea, basta con eso para desechar a uno. Pero Jesús dice que no desechan a uno, desechan al que nos envió. Y todo padre y pastor responsable educa y forma y si algo es necesario en la educación es la disciplina que hace discípulos en la misma raíz. Si tú quieres discipular a alguien, tienes que disciplinarlo también, porque de lo contrario no lo amas. Porque al que a ti no te importa, lo deje que aunque vaya mal por la vida, eso no es problema mío, pero cuando tú amas te importa, te preocupa y tú lo llevas a tus rodillas, pero cuando ve que no fue suficiente, tú tienes que también hacerte cargo de traer una observación, un consejo. Seamos humildes para entenderlo, porque Dios sabe cuánto yo los amo y yo no quiero que ninguno se pierda, pero yo quiero tampoco que ninguno se quede enano. Los enanos pueden ser graciosos, pero no es lo natural. Hubo una dificultad de desarrollo y crecimiento. Y si yo no te ayudo a crecer, te conviertes en un adulto, pero enano. Que puedes verte gracioso, pero no es lo saludable, lo natural, ni lo que Dios pensó cuando nos creó. Y Pablo, entre las instrucciones que le da la iglesia, le dice, le afirma su amor, le dice, Así que hermanos míos, porque somos hermanos unos de los otros, ahora sé que tenemos diferentes responsabilidades y llamados, pero somos hermanos. Amados y deseados. Los amaba de corazón y como los amaba de corazón, los quería ver, pero él estaba preso. Gozo y corona mía. Ustedes me alegran a mí cuando yo los veo caminando bien. Y son corona de uno, porque son el fruto del trabajo de uno. Ustedes son del Señor y la gloria es para el Señor, pero son gozo y corona del que les presentó a Cristo, los educó, los encaminó. Y así Pablo veía la iglesia en Filipo y todas las iglesias. Y el consejo ahí es, está así, parece que estaban firmes, está así firmes en el Señor, amados. Quiere decir que el pastor tiene que exhortar, no solamente a que hagan algo, sino a que lo mantengan. Porque uno a veces descuida las bendiciones que Dios le ha dado, los llamados, los ministerios. Aún la casa, el matrimonio, los hijos, los padres ancianos. Y el Señor no solamente quiere que hagamos las cosas y estemos firmes, sino que las mantengamos. Y Jesús mismo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero no se queda ahí, dice, y vuestro fruto permanezca. Tiene que ser permanente, uno tiene que tener consistencia. Si siempre me preparo cuando me toca dirigir un devocional, lo sigo haciendo, no me confío porque ya yo soy una experta dirigiendo devocionales, no. Si siempre me preparo para predicar, pues me paro allí y como yo puedo hablar de cualquier pasaje, pues no. Sigo metiéndome en oración preguntándole al Señor, ¿qué palabra necesita el pueblo este domingo? Mira, esta semana yo prediqué dos veces en la televisión, dos veces en las graduaciones, el viernes en La Sociedad, cinco y hoy seis. Cada momento en que yo voy a traer palabra al público que sea, yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres decirle a ese público? Porque yo le puedo decir un montón de cosas, pero ¿qué tú entiendes que es necesario que ellos escuchen hoy? Y el Señor me ayuda y me dice, yo tenía otro sermón para hoy y tuve que llamar volando a María y le dije, ¿no has tirado el boletín? Y me dijo, no, ay, pues no pongas el versículo en la tapa, que no es de eso que voy a predicar, que el Señor me cambió el sermón el viernes por la mañana. No, el jueves por la mañana. Y Dios me dijo, ¿es esto pues? Lo que él diga. Aunque ya yo llevaba dos semanas pensando en el sermón. Y lo primero que Pablo dice después de afirmarle su amor y después de exhortarle a mantener su firmeza es, fíjense, él no dice exijo. Él dice, ruego a Evodia y a Sinti, que dos líderes, dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo espíritu. O sea, que se pongan de acuerdo. Porque al pastor le llega todo. Una persona habló conmigo no hace mucho y me dice, me imagino que ya usted sabe porque a usted le llevan todo. Y yo, pues no, casi todo. Los pastores casi siempre nos enteramos de unas cosas por una vía u otra. Sea que Dios nos la muestra, sea que alguien nos cuenta, sea que suele una preocupación o que uno ve en acción o algo y uno disierne lo que pasa. Y parece que a Pablo le había llegado algo de que habían dos líderes que estaban como haciendo fuerza. Entonces, hermanas y hermanos, cuando somos líderes y empezamos a creer, competir, quién sabe más, quién manda más, imponer mi estilo o mi criterio, eso no es un mismo espíritu. Y Pablo le dijo a esas dos hermanas, Evodia y Sinti, que pónganse de acuerdo. Ustedes son líderes, ustedes tienen que dar el ejemplo. Y exhorta entonces al resto de la iglesia así, porque hay cosas que son para una persona. Y hay veces que hay que decírselas en privado, pero hay cosas que Dios quiere que se digan en público. Y Pablo, esta carta se iba a leer a toda la iglesia, en Filipo. Y él quiso decir en la carta para todos que él estaba pidiendo que estuvieran unidos, que no crearan situaciones innecesarias, porque ese ejemplo le podía servir para los demás. A él le había escuchado que Evodia y Sinti que estaban rozando y molestas o incómodas una con la otra, lo cual revela inmadurez de carácter. Porque cuando hay madurez de carácter, no sabe manejar las cosas y ceder, si hay que ceder, orar por el asunto y esperar en Dios sin que haya quisquilla, ni murmuración, ni jevitrae. Pero usa el ejemplo de ellas dos, que era obvio para toda la congregación, para que los demás cogieran orejas. Como quien dice, están viendo que mal se ve eso, ¿verdad? Aprendan de eso y no hagan lo mismo. Porque el enemigo a todos nos tienta. Somos controladores, dominantes y queremos todo como nos gusta. Usted no sabe cuánto lloro a Dios por eso en mi caso. Yo siempre estoy diciendo al Señor, Señor, tú sabes cómo a mí me gustan las cosas. Pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú. Dirígeme. No permitas que mi carácter vaya por encima de tu voluntad. Y Dios me ha ayudado y me falta, pero yo doy fe de cuánto Él me ha ayudado. Porque hay que ser humilde para reconocer sus errores o sus defectos. Y Pablo está diciendo ahí, te ruego, porque ahora es a todos también. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. En este momento, ¿a cuál de todos los líderes estarías refiriendo? Parece que la iglesia sabía. Por el tipo de exhortación. Te ruego también a ti, compañero fiel. Piensa que tú eres ese compañero fiel. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, no se enojen con ellas porque estaban en chismas. O porque estaban jalando para su lado. O porque tuvieron un roce. Ayúdalas. No las destruyas murmurando. No te alinees con ninguna de las dos. No mines el liderato de nadie. Oye, ayúdalas, le está diciendo Pablo ahí. Oye, tú, compañero fiel, si tú eres mi compañero fiel, Marisol, Mili, Norma. Si tú eres mi compañero fiel, ayúdame a esa gente que está chocando o que no se ha podido poner de acuerdo. Porque ellas combatieron conmigo juntamente en el Evangelio. O sea, ellas no son cualquier cosa. O sea, errores los comete cualquiera. Momentos en que uno se zafa. Por eso es que es tan importante pedir perdón. Porque aunque querramos, nunca vamos a ser perfectos. Siempre vamos a fallar en algo. Pero cuando somos espirituales pedimos perdón. Porque a lo mejor ese día tu marido te insultó antes de salir para la iglesia. O se te metió alguien por el medio y por poco tienes un accidente. Y cuando te bajaste del carro se te viró el pie y te duele el tobillo. Y cuando entra viene alguien y te dice algo con actitud. Y tú le contestas con más actitud. Pero como tú eres espiritual y sabes que eso no es correcto. Después vas y pides perdón. Perdóname. No debí hacer eso. Pasa que ya venía cargada. Y con estas experiencias. Y aunque no se justifica. No debí ser áspera áspero contigo. Perdóname. Y hay que reconocer que aunque la gente se equivoca. Son personas que han combatido juntamente conmigo en el evangelio. El sábado hicieron un tremendo taller de seguridad para los jujieres. Nuestro hermano Luis Ángel Rodríguez lo dio como siempre. Excelente. Y me alegró tanto que por iniciativa de los mismos jujieres. Y creo que del vicepresidente Jerry. Le dieron una placa a Papo Maizonet. No esperaron que yo se la diera. Que Timón se la diera. Se la dieron ellos mismos en reconocimiento de su buen liderato y compromiso. Que le ha servido a ellos de modelo. Y yo me alegré tanto. Porque si uno fuera a ver. Aquí tantos merecen una placa. Pero aunque nosotros no le demos un metal pegado a una madera. El Señor te da la bendición que mereces. Porque con el Señor nadie se queda sin recompensa. Que bueno cuando podemos hacer esos gestos. Pero que bueno cuando sabemos que lo reconozca la gente o no. Dios ve. Nuestro corazón. Nuestro trabajo. Nuestra disposición para servirle. Así que aunque se cometan errores. Pablo las está reconociendo. Como sus colaboradoras. Como sus colaboradoras. Como aquellas que combatieron con él en el evangelio. O sea que combatir es que lucharon por la obra. Y le dice. Y con Clemente también. Y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sabes? Yo digo. ¿Será que eran difíciles? ¿O será que estaban en baja? Agotados. Quemados. Porque esas cosas también pasan. Yo me acuerdo. María del Mar fue mi asistente. De visitación y. Juventud seis años. Y aquellos primeros cinco años. Eso se llevaba ella. Todo por delante. Se comía los nenes crudos. Eso fue un trabajo de excelencia. Pero en el último año. Estaba quemada. Estaba lo que dicen. En un burnout. Y lamento que ella no esté aquí. Pero eso lo hemos hablado. Ella está en Iguillal. Y. Como había. Se había agotado tanto. En un trabajo que es tan duro. Y oren por Sori. Y por los ancianos. De estar pegado a problemas. Pegado a necesidades. Pegado a la visitación. Al seguimiento. Ese último año. Ella estaba en un burnout. Y se enfermó muchas veces. Y encima de eso. Se enfermaron sus abuelas. Y ella ayudó. Con las otras hermanas. A cuidarlas. Quedándose de noche. Y de ahí salía a trabajar. A seguir visitando en hospital. Un día se desmayó en un hospital. Y ese último año. Fue flojo. También Pedro estaba abriendo su negocio. Y de vez en cuando. Ella paraba allí a almorzar con él. O a cualquier diligencia. Y a mí me dolió. Que personas. Comentaran. Ay. Esta no está trabajando como antes. Yo la vi en el negocio del marido. Y yo dije. Wow. Cinco años de excelencia. Y a causa. De ese compromiso tan grande. Se deterioró. Su salud. Se deterioró la salud de sus abuelas. Hasta que enterró las dos abuelas. Uno detrás de la otra. Así como son las abuelas de Sahili. No pudo dar el 100 que daba siempre. Al punto que ella misma renunció. Yo nunca pensé que María del Mar iba a renunciar. Un año después me dijo. Yo me arrepiento de haber renunciado. Pero ya yo no podía más. Yo estaba agotada. Yo estaba sufrida. Yo estaba. Que no sabía ni si iba ni venía. Y yo le dije. Tenías que haberlo hecho. Y me alegro. Porque tú eres importante. Uno tiene que saber cuándo detenerse. Pero a mí me dolía. Cuando yo escuchaba gente. Criticando que ya no era al 100. Sino al 60. Al 70. Y perdónenme que ponga ese ejemplo. Y fue mínimo. Porque gracias a Dios. Aquí la gente no está criticando. Ni con chismes y murmuraciones. Eso es mínimo. Pero a mí me duele. Porque yo la amaba y la amo. Y yo reconocí su buen trabajo. Y nosotros tenemos que evitar. Desacreditar. O tener en poco. El trabajo de los demás hermanos. Es como alguien me dijo. Ay es que él es tan poquitito. Y yo le dije. Es que hay gente. De 30. De 60. Y de 100. Yo no le puedo exigir a alguien. Que Dios lo creó de 30. O de 60. Que sea de 100. Al de 100. Yo le exijo 100. Pero al de 30. Yo le respeto el paso. Porque eso es lo que puede dar. Como dice el refrán. No le podemos pedir peras al olmo. Y hay gente que tienen sus condiciones. Pero aman. Sirven. Y se les agradece. Aunque tengan sus limitaciones. Porque en el reino de Dios. Todos valen. Todos sirven. Todos son necesarios. Todos son importantes. Y nosotros nos tenemos que cuidar. De que el enemigo nos robe la bendición. Criticando el trabajo de otro. Porque esos son los que proponen. Se oponen. Pero no se ponen. El día que usted quiera criticar mi pastoral. Dígale al señor que se lo lleve un mes a pastorear a un sitio. Que la gente que lo empieza a hacer. Y le da unos feedback. Dice Dios mío. Yo no sabía que esto era así. Si yo lo llego a saber. De hecho nosotros tuvimos como 10 años atrás. Cinco candidatos al ministerio. Que después que se graduaron del seminario. Y empezaron a pastorear. Renunciaron. Entre ellos. Uno que practicó aquí. Porque descubrieron que esto no es para todo el mundo. Que es fuerte. Que es difícil. Y que requiere una autonegación y disciplina extrema. Y así. Todo ministerio tiene su truco. Tiene su encanto. Pero también tiene su traba y su dificultad. Y esos juguieres que usted ve en el parking. Invitados a esta iglesia me han dicho. Wow. Tú tienes una gente aquí. Que desde el parking te bendicen. Te reciben. Desde el lobby esas mujeres. Con ese amor. Con ese cariño. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por eso. Si yo tengo que regañarlos. Los regaño yo. Pero a mí no me gusta que nadie los regañe. Porque yo sé cómo ustedes trabajan. Yo sé cómo ustedes sirven. Y a mí es que me toca. Si hay que regañar, regañar. Pero eso de estarse regañando unos a los otros. Sin saber. A veces circunstancias. Trasfondo. No lo hagamos. Porque cuando los hijos empiezan a pelear entre ellos. Y a regañarse entre ellos. Lo que se forma es un revolución. La mamá o el papá es a quien le toca. Poner disciplina. Poner límites. Poner reglas. Y Pablo exalta gente. Que estaba amonestando. Pero es que eso es amor. Y eso es pastoral. Y entonces por si acaso alguien frunció el seño. O paró la trompa. Él les dice. Regocijados en el Señor siempre. Cuando les demuestro el amor. Pero también cuando los tengo que corregir. Otra vez digo. Regocijaos. Como quien dice. No se enojen. Que yo tenga que decir unas cosas. Si el amor disciplina. Si yo funde esa iglesia y la amo más que ustedes. Y por eso quiero que. No se cuele nada. Que pueda dividirla. Destruirla. Contaminarla. En el mundo hay de todas cosas. Pero dentro de la iglesia. Tiene que mantenerse el amor y la unidad. Porque dijo Jesús. Que el mundo creerá. Que somos sus discípulos. Si nos amamos los unos a los otros. Si estamos unidos. Como está unido. Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Wow. Eso es mega unidad. La que nos pide el Señor. Y todos tenemos. Issues y faltas. Y defectos. Pero es tanto. Mira yo puedo mirar a cualquiera. Vamos yo puedo mirar a Marisol. Y puedo decir Marisol. Tienes esto y esto. Que deberías mejorar. Pero tengo tanto que alabarle. Como cielo de Dios. Como ser humano. Como persona. Como maestra. Como anciana. Que la valoro. No puedo perder el gozo por ella. Porque sé que tiene algo que mejorar. Y el Señor nos dice. Manténganse contentos. Otra vez se lo digo. Estén contentos. No permitan que tonterías. Los hagan enojarse. O indisponerse. A mí alguien me preguntó. Ay yo como que nadie me saluda en la iglesia. ¿Qué será? Porque yo no creo haber hecho nada malo. Y yo le digo. Pues si tú no has hecho nada malo. Tranquilo. A lo mejor es que. Pues la gente está llegando con la cabeza tan llena. Que está un poco distraída. Pero sea como siempre. Amable. Salude. Que todo el que llega. Se sienta contento de llegar. Porque aunque en la casa no le hablan. O lo maltratan. Aquí le hablan. Lo saludan. Lo bien tratan. Porque uno necesita eso. Yo puedo llegar aquí como llegue. Triste. Molesta. Reventada. Pero cuando. Ustedes me empiezan a recibir. Desde esas diaconisas que me reciben. Que a mí no. Yo detesto esta palabra. Pero lo voy a decir. Son tan chulas todas. Son tan. Que ya me hacen el día. Y si entro mal. En la puerta Anita rápido me regaña. ¿Qué te pasa? Vamos. O cuando. Le doy la espalda. Y ella me ve. Los pelos en el traje pegado. Porque lo último que yo hago es peinarme. Después que me he visto. Ella espera un momentito. Y me quita todos los pelos que te han pegado al traje. Es cariño. Y esos abrazos. Una mirada. Una sonrisa. Todos no nos podemos besar y abrazar. Pero. Eso es lo que hace la iglesia. Iglesia. Eso es lo que hace este ambiente tan. Terapéutico. Y tan. Venechor. Que trae bienestar. Porque aquí yo me siento como en ningún sitio. Ni aún en mi familia yo me siento como aquí. Porque aquí estamos todos en el mismo espíritu. Y a lo mejor uno ama más a los de la familia. Pero para mí cada culto es una fiesta. Una aventura. Vamos a ver qué Dios va a hacer. Vamos a ver qué Dios va a hablar. Vamos a ver cómo Dios se va a meter. Cómo Dios se va a manifestar. A mí me invitaron a predicar mañana. Esas son las cosas que yo hago que no debo hacer. Pero. La iglesia de Millito va a tener un retiro en Morton mañana. Lunes día de fiesta. Y me invitaron a predicar. Pero si yo he invitado a Millito cuatro o cinco veces y él ha venido. Tanto a Morton como aquí. Pues tuve que decir que sí. Así que mañana yo tengo que madrugar. Para estar en Morton a las nueve. Pero me voy a regociar. Y. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Así que. El Señor nos invita. A estar contentos. No importa. Lo que el Señor haga en el culto. Eso era. Cómo el Señor se va a mover. Y si en el culto Dios te celebra. Ay que bueno. Y Dios dice como dijo de Jesús. Este es mi hijo. En el cual me complazco. Ay que bueno. Pero si en el culto el Señor. Te agarra. Un pellejito. Bien. Y si te agarra la yugular completa. También. Porque si te ama. Tienes que hacerlo. Mira. Él sí me contó. Y ella me. Aprobó. Compartir ese testimonio. Que cuando ella. Empezó a venir a la iglesia. Esta última vez. Y se reconcilió con el Señor. Empezó a venir a la iglesia. Pero ahí. Cuando uno empieza a venir a la iglesia. Y es que empieza la lucha. De tú empezar a dejar cosas. Hábitos. Y formas de vida. Que tú tenías. Y yo la veía. Que pasaba. Casi todos los llamados. Y lloraba como una demente. Y qué sé yo. Y se sentaba. Pero después. Empecé a ver el cambio. Y el gozo. Y la alegría. Y compartiéndome testimonios. El otro día. Se estaba muriendo un vecino. Y fue. Le presentó el plan de salvación. Aceptó al Señor. Y después. Días después. Se murió. Y ella quedó tan contenta. Dios mío. Gracias. Que tú me llevaste. A presentar el plan de salvación. Porque se fue salvo. Aleluya. Y el otro día. Me escribe un mensaje de texto. Estoy orando. Y asegurándole a mi hija. Que está en Estados Unidos. Que confíe en el Señor. Que le van a dar ese apartamento. Aunque lo tiene todo en contra. Y hasta le dijo. Cómo tenía que orar. Y después me escribe. Le aceptaron el apartamento. Eso solo lo pudo haber hecho Dios. Pero ella me dice. Que al principio. Cuando ella venía. Y oraban por ella. En una ocasión. O en dos ocasiones. El anciano le cogía las manos. Y le decía. Empezaba a orar por ella. Y le decía. Ay, ay, ay. No me gusta lo que estás haciendo. Ay, ay, ay. Ay, me duele lo que estás haciendo. Y yo le decía. Sí, pero ¿y qué era lo que pasaba? Me decía. Pues que tú sabes. Que mi esposo bebe y fuma. Y yo salía con él. Y hacía lo mismo. Y ya yo buscando de Dios. Y no podía dejarlo. Era una cosa. Ella me decía. Es que estaba atada. Porque toda mi voluntad. Estaba en agradar a Dios. Pero no podía. Lo más trabajo que le dio. Fue el cigarrillo. Pero cuando. Se le dañó las rodillas. Se tuvo que operar. Que tuvo que estar. Un mes acostada. Dios utilizó ese tiempo. Para que no pudiera fumarse el cigarrillo. Después del desayuno. Después del almuerzo. Después de la comida. Y han pasado meses. Y ella no ha vuelto a fumar. Aleluya. Porque esto es día a día. Hay un momento en que tú. Recibes a Cristo. Como salvador. O te reconcilias con él. Pero día a día. Él te va dando victorias. Él te va ayudando. Y ella me dice. Que después volvió. En un llamado a pasar. Y el mismo anciano. Que le decía aquello. Le dijo. Me estoy agradando de ti. El Señor hablando. Y ella me decía. El anciano. ¿Sabe si yo hacía o no hacía o qué? Yo digo. No. A veces Dios no nos muestra. Y a veces nos muestra. Y uno después ni se acuerda. Porque para el Señor hablar. No le tiene que dar al profeta. Toda la información. Así que olvídate de eso. Porque ella me dice. Yo me avergonzaba de beber y fumar. No que fuera alcohólica. Pero cada vez que salía con el esposo. Porque él le insistía. Así que oren por el esposo de él. Y para que se convierta. Porque él le gusta esto. Lo que pasa es que también está atado. Pero qué bueno. Cuando Dios primero te dice. Ay, ay, ay. No me agrado. No me gusta. Y después, meses después te dice. Me agrado de ti. Qué contento estoy contigo. Chacho. Eso es como una inyección de fuerza. De vitamina. Aleluya. Y yo le digo. Él si de verdad quiere. Es que comparte ese testimonio. Y me dice. Sí. Porque puede haber mucha gente como yo. Que ama al Señor. Que se reconcilió. Que quiere y no puede. Porque están atados. Para que tengan fe. Que el Señor va a crear las circunstancias. Para lograrlo. Porque hay humildad. Aleluya. Y. El Señor quiere que estemos gozosos. No importa lo que Él nos hable y nos ministre. Porque Él lo hace por nuestro bien. Y Pablo sigue diciendo. Que tu gentileza. Tu educación. Tu ser. Amable. Apropiado. Tu gentileza. Sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea. Todo el mundo tiene que ver quién tú eres. Tú no puedes tratar bien. Yo no puedo tratar bien a Pipe. Y no tratar bien a Pedro. Pipe que es un pastor jubilado. Un hombre de Dios. Que Dios sigue usando. Que de hecho. Cumplió 89 años ayer. Y cuando yo le dije un año atrás. Ayúdeme. Dijo. Pues claro que sí. Me ha ayudado. Y me va a seguir ayudando. Aleluya. Pues yo un día le dije a Pedro. Anita. El esposo de. La esposa de Pedro. Anita. Pedro. Yo saludo. Y se queda mirando para abajo. Porque él es tímido. Y ella parece que se lo dijo. Y ahora cuando yo miro para atrás. Digo. Dios le bendiga. Él también. Porque él porque llegó hace menos tiempo. No es menos importante que el que llegó hace más tiempo. Él porque sea tímido. Y no tenga confianza conmigo. Yo no lo voy a ignorar. Y solamente saludar a los entusiastas. Y a los que tienen confianza conmigo. No. El Señor le dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sabe que los exégetas que más saben? Dicen que eso de que el Señor está cerca. Se interpreta porque hay que estar bien parado. Porque el Señor está cerca de regresar. Pero que algunos exégetas creen que. De acuerdo al griego original. Que quiere decir. El Señor está a tu lado. El Señor está cerca. El Señor está viendo. Porque él ve y sabe todo lo que hacemos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Traten bien a todo el mundo. Sean amables con todo el mundo. El Señor está a tu lado. Él está viendo. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno puede desmenuzar. Y descubrir todas las riquezas que hay en la palabra del Señor. Y ahí es que entonces dice. Ese pasaje que tanto conocemos. Si esas actitudes indebidas. O esas cosas. Que han minado tu gentileza. Tu buena educación. Es el estrés en que vive. Es la mucha presión y opresión que recibe. Ahí Pablo le dice. Y mira, por nada estéis afanosos. No se revienten buscando cómo solucionar el problema de este país. Dice. Identifica lo que necesita. Dice. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cálmate. No estés con la mente y esto y aquello y lo otro. Cuando yo me encuentro así empiezo a cantar. Porque caemos en eso. No te desespere. Veas lo que veas. Esté pasando lo que esté pasando. Ora. Identifica tus necesidades. Identifica lo que te da estrés. Lo que te lleva a esa ansiedad crónica. Y llévaselas a Dios. Preséntaselas a Dios en toda oración y ruego. Porque hay que orar. Pero hay que rogar. En toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué gracia? Si estoy estrésica. Si estoy así porque hay cosas que van súper mal y no encuentro cómo solucionarlas. Con acción de gracia. Porque se las acabas de comunicar al Rey y Señor. Al Todopoderoso y Soberano Dios. Y debes confiar que Él va a bregar con eso. Dale gracias a Dios. Por todo lo que le has orado. Gracias Señor porque yo he puesto esto en tus manos. Gracias porque tú lo escuchaste y tú eres fiel. Gracias porque en tu tiempo tú vas a contestar. Gracias Señor porque tú conoces la necesidad y sabes el momento oportuno. Y perdona mi ansiedad. Yo le digo todo eso. Y perdona querer darte una ayudita y en vez de adelantar la cosa, atrasarla. Dele gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor por las cosas que todavía no han ocurrido. Si yo le pedí al Señor que el avivamiento se manifieste. Ya Él lo sabe. Y están empezando a caer los primeros aguaceritos. Pero yo, ayer yo estaba diciendo. Ay Señor, gracias por el avivamiento. Gracias por todos los que se van a seguir salvando, sanando. Por eso es por todos los milagros que vas a seguir haciendo. Gracias por esto, por aquello. Porque yo creo que el mío yo. Y yo creo que en las manos de Él está mejor. Y yo le doy gracias porque Él es fiel y Él responderá. No de acuerdo a mi sabiduría, sino de acuerdo a la de Él. Y es bien importante, aleluya. Que hagamos eso porque eso tiene un resultado, lo dice ahí. ¿Cuál es el resultado? Y la paz de Dios. Cuando tú en vez de afanarte, desesperarte, ponerte estrésico. Le identificas tus necesidades. Le dices a Dios en toda oración y ruego lo que necesitas. Y le das gracias creyendo que Él escuchó y que va a hacer. Entonces, la paz de Dios, no la del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que te vuela la cabeza porque tú no sabes cómo puedes estar tranquilo teniendo la tormenta que tienes alrededor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú quieres paz, no estés afanoso, preséntale a Dios todo lo que te preocupa en toda oración y ruego con acción de gracia. Y esa paz va a venir. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Y dice, y por lo demás, todo lo que es verdadero. Mire, no esté dándole vuelta en la cabeza a las mentiras del diablo. Primero, si, si, Marisol, si alguien te dice, la pastora no te ama, no te puso este año en tal cosa. Es un ejemplo porque tengo confianza contigo. Y ella empieza, la pastora no me ama, la pastora no me ama, la pastora no me ama. Eso le daña el corazón. Usted, dele vuelta en su mente a la promesa de Dios, a la verdad de su palabra, pero a las mentiras de la gente, del diablo, del mundo. Ignórelo. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, hay cosas que no se deben pensar y usted lo sabe. Todo lo justo. No maquine desquitarse. Sea justo, déjele las cosas a Dios. Todo lo puro. No esté pensando en cómo le quedaba aquella la falda, ni cómo vi aquello. Por eso hay que cuidar lo que uno mira y por eso la pornografía es tan dañina. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ocupa tu mente de lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es verdad. No ocupa tu mente de las opiniones de la gente y de las apreciaciones del mundo. No ocupa tu mente con lo que la gente dice de ti. Ocúpala con lo que Dios dice de ti. Después de trabajar con todo aquello, dice, por lo demás, ocupa en la mente con cosas buenas. Dice más, ustedes saben que Pablo en las diferentes cartas uno le ve la costura en diferentes cosas. Porque Pablo era un gran siervo de Dios y un gran apóstol, pero tenía sus costuras. Y él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí es tu haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué está diciendo a él? ¿Que a él hay que imitarlo porque él era perfecto o no? ¿Tú viste cómo yo manejé mis crisis, cómo manejé mis defectos, cómo manejé mis luchas? Aprende de mí. Y el Dios de paz estará contigo. ¿Podrías tú mirarme en mi forma de manejar el tiempo, la pastoral, la familia, la vida, las crisis, los temores? Porque todos los tenemos. Decimos, ¿podrías tú mirar y decir, yo estoy aprendiendo, viéndola a ella haciendo eso, cómo hacerlo yo? Lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí es tu haced. Qué bueno cuando uno puede decir eso tranquilamente. Porque ustedes sí me han visto cometer errores y han visto mis costuras como las tenía Pablo. Pero yo puedo darle gracias a Dios de que yo les he dado un buen ejemplo. De que yo hasta donde he podido, he tratado de modelarles lo que es un cristiano verdadero. Que sirve, que es comprometido, que ama a Dios, que respeta, que todo lo demás. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Eso es lo más que necesitamos hoy día. ¿Verdad que sí? ¡Paz! Paz. Así que oro a Dios, doy gracias creyendo que Él lo recibió y ocupo mi mente de lo verdadero. Y no permito que me saquen de la carrera o me contristen por otras cosas que veo y pasan. Yo les decía a los jóvenes el viernes que en una ocasión Dios me dijo, estás triste porque te estás mirando a ti. Estás mirando tu vida, estás mirando tus problemas, estás mirando eso que te duele, eso que te causa tristeza. Mírame a mí. Y eso se te va a ir. Y cada vez que yo me siento triste porque me pongo a pensar en algo que no salió bien o algo que necesito que Dios obre aquí, allá, en cualquier aspecto de la familia, me recuerdo de esas palabras y entonces lo miro a Él. Y me recuerdo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O me acuerdo del Salmo 40, paciente, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y pero digo, Dios mío, pero es que uno se asusta porque uno ve las cosas que van camino al precipicio. Y me acuerdo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué ha de atemorizarme? Si te pones a mirarte a ti y a mirar tus problemas y tus necesidades, te vas a entristecer. Porque tenemos muchas cosas que anhelamos y no son todavía. Pero mira a Cristo, vencedor, fiel, todopoderoso y sabio para otorgar las cosas cuando las tiene que otorgar. Así que estamos aquí para amarnos, como lo hizo Pablo con los filipenses, para no importar nuestra realidad o nuestra situación en el presente, como la de él, que era que estaba preso, buscar ser de bendición en las peores circunstancias, exhortar a los hermanos, ser de bendición, invitarlos a la oración, a la confianza en Dios, darles estrategias, los secretos de la paz, los secretos del servicio y entender que todos hemos sido puestos en este pueblo, en este cuerpo, en esta familia para bendición los unos de los otros. Por eso fue que Pablo le dijo a los corintios que Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu para beneficio de otros. En Reina Valera dice, Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. Y en la Nueva Versión Internacional dice, para beneficio de otros. Pero en resumen, lo que quiere decir es, Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu para servir. Para servir, no para guillarme de todo lo que yo sé, de todo lo que yo hago. Dios me ha adornado con dones para que yo sirva mejor. Por eso, y no me voy a tomar más de cinco minutos, aunque era mi plan hacerlo. No se puede ignorar lo que Dios hace, lo que Dios tiene, lo que Dios da para saberlo manejar. Y sobre todo en un contexto en el que estamos hablando de servir, de asegurar la obra de Dios, de que el reino de Dios entre nosotros continúe, de que la cosa crezca no por ver más gente, sino por ver más frutos dignos de justicia. Que glorifiquen a Dios, que cancelen soledades, perdiciones, pecados, vicios en otras personas. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, no ignoren los dones espirituales. O sea, mírense, observen lo que yo les doy, lo que yo he hecho. Y trabajen con eso para beneficio de los demás. Porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu reparte dones, pero es solo el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Señor Jesús. O sea, que Dios llama a cada uno a diferentes cosas, pero para servirle al mismo Señor. Y hay diversidad, eso es 1 Corintios 12, diversidad de operaciones. Pero Dios, que es el mismo en todos, es quien hace todas las cosas. Así que, sea que el Espíritu Santo te dio un don, o que el Señor te llamó, o que Dios está obrando en ti, inmediatamente detrás de eso es que dice el versículo que les mencioné, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para servicio, para provecho. Y entonces es que empieza a explicar los dones, que alguna gente, yo no sé por qué le ve tanta dificultad, pero hoy Dios me decía, eso es sencillito. A uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Usted no se da cuenta cuando hay gente inteligente, pero con poco juicio o con poca inteligencia emocional, pero el que además de inteligente es sabio, usted se lo nota. Da un buen consejo, una palabra apropiada. Pues esa sabiduría viene de lo alto, dice Santiago, del Padre de las luces. Y a otro es dado, palabra de ciencia. Tienen mucho conocimiento, han estudiado mucho, sea en la vida o en la palabra, y tienen conocimiento y lo pueden transmitir con don, como un don, sin descartar que también el Espíritu te puede tomar y bajo la operación directa del Espíritu darte una palabra de sabiduría que yo saludo ahorita a Cristóbal y no fue que por mi sabiduría le dije esto, pero Dios me inquieta a decirle, oye Cristóbal, no te detengas, sigue para adelante, que el Señor es bueno y Él te va a cumplir lo que te prometió. Y él se quedó pasmado porque precisamente le estaba preguntando eso al Señor o estaba desanimado. Eso es palabra de sabiduría por el Espíritu, aunque uno puede ser sabio por el estudio de la palabra de Dios y el estar lleno de Cristo. Yo no sé por qué alguna gente, aunque estén llenos de Cristo, no son sabios. Será porque no tienen conocimiento de la palabra. Y eso es lo que te hace sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, estamos brutos aunque nuestro IQ sea de genio. A otros se les da fe por el mismo Espíritu. Todos tenemos fe, pero a veces Dios les da a gente dones de fe para atreverse a hacer cosas que en la carne no se harían. A otro el hacer milagro, a otro el de profetizar, al otro el de distinguir qué Espíritu se está manifestando, a otros las lenguas, a otros el poderlas interpretar, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como cada uno quiere. Eso es lo que dice ahí. Repartiendo a cada uno como Él quiere. Yo me acuerdo cuando yo era joven y decía, ay Señor, yo quiero cantar y hacía el alto en la tamburina y puedo afinar, pero lo mío no es cantar. Pero Dios quiso que fuera pastora. A lo mejor lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú quieres. Pero no ignores que tienes dones, que tienes llamado, ministerio y que Dios está obrando en ti para provecho, para servicio y para gloria de su nombre. Amén. Vamos en este momento a orar. Y lamento decirles que muchos presidentes están preocupados porque, aunque no es lo usual en este año fiscal, que todavía le quedan como cinco meses, ¿verdad? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, porque el nuevo año fiscal empieza en noviembre el primero. Muchos presidentes me han dicho, la gente me está fallando tanto, no vienen a las reuniones, o no se aparecen el día que les toca el Nelser y o el día que les toca la clase de niños o el día que les toca lo que sea que usted se aparte. Y ya yo no sé qué más decirle, Señor. Y yo le dije, no te preocupes, dame la lista de los responsables y dame la lista de los irresponsables. Vamos a orar por los irresponsables, pero ya sabemos que no podemos contar con ellos a menos que Dios nos lo muestre a ponencia y le demos otra oportunidad, pero si se repite y se repite. Si están fallando en su testimonio aquí dentro o en su testimonio afuera, por más capacitados que estén, no les podemos dar posiciones. Yo quisiera que renováramos nuestro compromiso. Yo le decía al Señor esta mañana en oración, Señor, yo no tengo nada nuevo que decirle a la iglesia tocante a que sean responsables y cumplan su ministerio. Si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Pídele al Señor un corazón comprometido, un corazón responsable. Mira, yo vi la semana pasada a alguien llegar a las 11 menos 10 al culto y no es el nuevo. Y después, peor, vi a otro llegar a las 11 y cuarto, familia, una familia. Ya el sermón había empezado, que estaba... Cantó el muchacho, y creo que yo prediqué, sí. Y a uno eso le da tristeza, porque tan necesario que es venir esos 15 minutos de adoración a las 9 y cuarto, y todavía cuán necesario es esa escuela bíblica que te da inteligencia y sabiduría espiritual, te da dirección, te da herramientas, te da madurez espiritual, te transforma el carácter. Y que tú te pierdas todo eso, te pierdas hasta las ofrendas, la oportunidad de corresponderle a Dios con algo de todo lo que Él te ha dado. Y venir para un sermón nada más o para cogerlo inclusive a mitad, eso puede ser una excepción, porque cualquiera le vomita a un niño encima o se le vacía una goma, o el reloj no le sonó, eso le puede pasar a cualquiera como excepción, pero que tú veas como regla general ciertas prácticas, ciertas actitudes. Yo creo que eso entristece el corazón de Dios. Y hoy se le dio el formulario que lo debe entregar hoy mismo a las diaconisas. Y si no lo he entregado, yo entreguélo el martes. Y si no lo entrega a martes, entreguélo el domingo que viene, pero está hasta ahí. Porque eso hay que empezarlo a meter a la computadora, tabularlo, preparar el manual para que entonces, después que se haga ese trabajo en junio y julio, en agosto se empiece a reunir el comité de ponencia, que son 15 personas que representan los diferentes grupos de la iglesia. Para orar y para pedir dirección y para ver quiénes se ofrecieron para cada cosa. Y entonces hacer los grupos, para entonces darles a ustedes el contrato, los cuales si vas a cumplir acepta, pero si sabes que no vas a cumplir no acepte. Y entonces volver, sobre todo los que no aceptaron, para renombrar para esas posiciones un trabajo al dúo, que nos coge agosto, septiembre y octubre. Ayúdanos entregándolo hoy o a más tardar el domingo que viene. Y ahora primero, y ahora dile al Señor, Señor, dame un corazón responsable, dame un corazón comprometido, dame un corazón que te respete. Porque yo dudo que ustedes lleguen al trabajo y ponchen 30, 40 minutos tarde todos los días. ¿Y por qué venir a la casa de Dios siempre tarde? Dios es más que el jefe. Tu vida espiritual es eterna, es más que tu vida laboral. Y Dios se merece lo mejor, porque Él nos ha dado lo mejor. Si tú necesitas la oración, tocante a pedirle a Dios que te ayude a tener victoria contra cosas que pueden significar mal testimonio. O que Dios te ayude a vencer cosas de tu carácter que te traen roces con los hermanos, con los líderes. O sencillamente tú quieres pedirle al Señor que te ayude a administrar tu tiempo para poder llegar puntual. O sencillamente que tú quieres decirle al Señor, Señor, para el nuevo año, yo quiero hacer un poquito más de lo que hice en los años anteriores. Cuenta conmigo y dame los dones necesarios para ese trabajo. Todos los que caigan en esas categorías pasen. Sea humilde y dígale al Señor lo que necesita decirle. Sea, ayúdame a mejorar mi testimonio, ayúdame a mejorar mi carácter, ayúdame a hacer más de lo que he hecho hasta aquí, ayúdame a mostrar mi amor y mi agradecimiento a ti a través del compromiso y el servicio en la iglesia y fuera para beneficio de los inconversos. O sea, Señor, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo. Porque si yo hasta aquí he podido hacer todas estas cosas con tu bendición y tu presencia, ¿qué no podría yo hacer con el bautismo del Espíritu Santo, con esa dosis de poder, amor y dominio propio que Él representa? Y yo he hecho todo esto, Señor, y no tengo ningún don. Que te crees tú, todos tienen dones, pasa que no los han descubierto. Dame un don, Señor. Sin embargo, al final del capítulo de los dones, Pablo le dice, más allá de los dones, yo te voy a mostrar un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Si tu don es amar, chacho, tú tienes el don de Dios, entonces. Pero hay dones que no aparecen ahí, pero que están en otras partes de la Biblia y que son igualmente importantes. Yo se lo decía a los jóvenes ante noche, porque la gente dice, si no hablan lenguas o si no sanan enfermos, pues no sirven, no. En Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, servir es un don. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte como los de beneficencia con liberalidad, el que preside como los que dirigen comités o dirigen devocionales o dirigen ministerios con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que es un don hacer misericordia. No te preocupes si no eres profeta o si no eres sanador, pero sirve jamás. Lo haces todo con diligencia, solicitud, fidelidad, pues esos son dones. Oye, no te quedes en la vid decorativamente. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitaré, pero todo el que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y limpiarlo es quitarle malas mañas, quitarle pajaritos que se pegan y dañan la rama, el árbol. Quitarle lo que haya que quitarle para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya, Aleluya, Aleluya.